Integrantes de la Banda Municipal de Morelos piden compromiso a Horacio Franco y a su administración ante el poco apoyo que ha brindado a este importante proyecto cultural en el municipio. A su vez, exigen que el director Luis Miguel Trejo se reintegre ya que fue despedido injustamente. Que de la cara, porque lo hemos convocado a muchas juntas, a muchos lugares, y no, pues no, simplemente no asiste, manda a su representante, y el representante todo agresivo y todo como va, no, nadie nos da solución. Los integrantes sienten tristeza ver cómo autoridades municipales hacen caso omiso y muestran poco compromiso a la cultura del municipio. Si nos sentimos muy tristes porque pues, el director, yo pienso que es un muy buen maestro que nos supo sacar muy bien adelante y es muy injusto lo que están haciendo ellos. Para México Explorer, Cristian Acuña.